Muy complacido estar nuevamente aquí en Santa Marta, en Magdalena. Quiero informarles sobre tres asuntos específicos. La situación de los incendios, la situación del cambio climático y la situación del agua que hemos venido discutiendo con las diversas autoridades. En materia de incendios, hicimos un recorrido por todos los puntos que han sido intervenidos. Fuimos con el señor gobernador, con los señores alcaldes de Santa Marta y de Ciénaga, con el doctor Carlos Iván Márquez. Cuando terminamos el recorrido, existían todavía dos puntos calientes, que llaman, y una hora y media después, porque estaban los helicópteros de la Fuerza Aérea trabajando constantemente, me informaron oficialmente que ya habían sido totalmente controlados, o sea que podemos declarar en este momento toda esa área que fue afectada por los incendios un área en liquidación. ¿Qué quiere decir en liquidación? Que no hay incendios, pero que estamos esperando a que se normalice la temperatura de la tierra, o sea, han sido controlados los incendios. Yo quiero agradecerle muy especialmente a todas las entidades que han venido trabajando mañana, tarde y noche, para que este resultado sea posible. A la Fuerza Aérea, por supuesto, a la policía, al ejército, a la Armada, pero también a todos los organismos de socorro, a los bomberos que han estado ahí presentes, poniendo el pecho en todo momento, lo mismo que la Defensa Civil, la Cruz Roja y Corpomac. Por supuesto, a todos los funcionarios de las alcaldías, de la gobernación, y también otras entidades y otros ciudadanos que han venido colaborando. Esto ha sido un trabajo en equipo, un trabajo coordinado, y afortunadamente podemos decir en este momento que los incendios en esa región tan importante como es la Sierra Nevada, pues han sido controlados. ¿Cuál ha sido el balance de los daños? Me informa el doctor Carlos Iván Márquez, que han sido afectadas 111 familias, dos veredas, 19 viviendas, y de las más o menos 3.000 a 3.500 hectáreas que fueron afectadas, cultivadas, habían 74 hectáreas, 30 hectáreas en café, y 44 en cultivos de pancoger. Para lograr lo que afortunadamente ya es una realidad, se utilizaron 42.600 galones de agua y líquido retardante. Se combina el agua y el líquido retardante, y eso es lo que los helicópteros vierten encima de los incendios, y eso es lo que ayuda a apagarlos. El agua fue suministrada por la Drummond. Quiero agradecerle a la Drummond su colaboración. Fue muy importante y fue muy oportuna, porque es un volumen de agua importante y ayudó muchísimo en un momento también muy importante. Y hablando de la Drummond, este lunes comenzó nuevamente la exportación por cargue directo. Eso es algo muy importante para Santa Marta, porque ya las barcazas dejarán de existir, ya se volvieron obsoletas. Le pregunté al señor presidente de Drummond, cuando le agradecí su colaboración, cuándo me iba a sacar esas barcazas de ahí. Y me dijo que a la mayor brevedad posible apenas las venda. Y la buena noticia es que para todos los colombianos, pero sobre todo para los samarios y para los cienagueros, vamos a ver ese mar sin barcazas. El mar de Santa Marta sin barcazas es un paso importantísimo en la tranquilidad visual y en el turismo visual de este mar tan bonito y tan excepcional que tenemos los colombianos. En cuanto, volviendo al incendio, se están suministrando las ayudas humanitarias pertinentes. Hay un banco de materiales disponibles para comenzar a reconstruir las viviendas que han sido afectadas y mientras tanto se le van a suministrar a los afectados un subsidio de arrendamiento. Quiero decir algo muy importante. Todos estos incendios han sido originados por personas que vienen en una inmensa irresponsabilidad o por otros motivos han sido los causantes de estos incendios. El daño que hacen estos incendios es muy grande y por eso yo, por un lado, quiero alertar a todos los colombianos, no solamente los que están aquí en la Sierra Nevada o los que están en la Costa Atlántica, sino en todo Colombia. promover o causar incendios de este tipo es un delito. Es un delito ambiental. Además, tiene cárcel. Son entre cuatro a nueve años de cárcel para quien provoque un incendio de esta naturaleza por irresponsabilidad. Generalmente es para ir limpiando en forma irresponsable la tierra, entonces las queman. Y eso es lo que produce este tipo de incendios. En otros casos, como en el Chocó, para cazar tortugas, por cualquiera que sea el motivo, eso está prohibido y no se debe hacer. Y yo le he pedido a la policía y a la fiscalía que haga las investigaciones del caso y que comencemos a ser mucho más drásticos en llevar a la cárcel a las personas que causan estos incendios. porque son demasiadas las personas afectadas, hacen un daño ambiental enorme y no hay derecho ni justificación alguna para que esto esté sucediendo. De manera que las autoridades han sido notificadas y he dado la orden de que sean muy diligentes en llevar a los responsables a la cárcel. Y también, y eso fue una petición expresa de los bomberos, hacer una labor de prevención. La prevención siempre, siempre, en cualquier política pública, es más barata y además es mucho más efectiva. De todas formas, se hizo la declaración de calamidad pública para poder agilizar todos los procedimientos que les he mencionado en este momento. El segundo punto, el que tiene que ver con el cambio climático. En el fondo, este verano no es muy diferente a los veranos anteriores. En el mes de marzo, sucede lo que está sucediendo aquí en la costa atlántica, lo que sucedió hasta el día de ayer en el Casanare. El IDEAM, en una predicción bastante acertada, dijo el doctor Franco hace algunos días que a principios de abril comenzaría a llover en el Casanare. Ustedes vieron las imágenes de los chihuiros muertos de sed. Una imagen bastante aterradora, pero una imagen que, infortunadamente, se repite todos los años, porque todos los años, en este mes de marzo, estamos viviendo sequías como la que vivió el Casanare hasta el día de ayer. ¿Y por qué digo hasta el día de ayer? Porque ayer comenzó el invierno, ayer cayó un aguacero en Casanare, ya se habían perforado, creo que 14 pozos, y esperamos que la situación allá comience a arreglarse, como esperamos que comience a arreglarse aquí en materia de lluvias entre el 15 y el 30 de abril, según nos dice el IDEAM. Le pregunté al doctor Franco del IDEAM si esto puede ser el preámbulo de un fenómeno del niño. Me dijo que todavía no puede decirse que hay ningún fenómeno del niño. Las predicciones internacionales dicen que puede haber un 47% de probabilidades que sea un fenómeno del niño, que se presente un fenómeno del niño en el resto del año, pero que todavía no existe ese peligro. Y eso, en cierta forma, nos tranquiliza, pero nos dice que a finales del mes de abril tendrá una información más concreta, tanto el IDEAM como las autoridades internacionales en ese sentido. De todas formas, esto coincide con la publicación del panel de científicos que creó Naciones Unidas precisamente para advertir y estudiar el fenómeno del cambio climático. Nosotros vimos los resultados hace un par de días y resultados que nos preocupan enormemente porque Colombia es un país especialmente vulnerable frente al cambio climático. Ese estudio dice, primero que todo, que el 95% de probabilidades o de certeza de que el cambio climático ha sido consecuencia de la irresponsabilidad de los seres humanos, del hombre, y que somos los responsables del cambio climático. Pero lo más preocupante para nosotros aquí en Colombia y aquí en la costa es que estos señores predicen que el mar va a subir de nivel. Los efectos de eso son devastadores aquí y en el resto del mundo. Y por eso tenemos que, desde ya, anticiparnos a esas consecuencias del cambio climático. También coinciden o ratifican algo que el propio Ideama había dicho, algo que nos llena de tristeza y de preocupación. De aquí al año 2030, la sierra nevada de Santa Marta ya no será nevada porque de los seis nevados que hoy tenemos en Colombia en el año 2030, si acaso va a sobrevivir el nevado del Cocuy. El resto va a desaparecer. Y eso que hemos tenido todas nuestras vidas, la sierra nevada, ver un nevado en la punta de la montaña y al mismo tiempo el mar, el nevado más cerca al mar, el más bonito del mundo entero, va a desaparecer de aquí al año 2030, posiblemente en el 2030 no exista. Eso es una predicción macabra, me parece a mí, tenebrosa, me llena de tristeza y por eso tenemos que hacer un gran esfuerzo, no solamente a nivel de Colombia, porque esto no es un problema colombiano, todo lo contrario. Colombia es un país responsable en materia de emisiones y de cambio climático porque nosotros no estamos contribuyendo al cambio climático como otros países que sí lo están y en forma grave. Por eso hemos liderado a nivel internacional la discusión sobre este tema, porque estamos sufriendo las consecuencias sin ser responsables. Y por eso también, de todas formas, tenemos que hacer un gran esfuerzo para preservar nuestras fuentes de agua, para poder reforestar las cuencas y cuidar ese bien tan preciado que nosotros afortunadamente tenemos en abundancia, pero que estamos descuidando, que se llama el agua. En ese orden de ideas, le he dado instrucciones al Ministerio del Medio Ambiente para que acelere el plan maestro costero, porque ese cambio climático está teniendo un efecto muy negativo en todo lo que han llamado la erosión costera. Ahí tenemos que hacer unos trabajos de mitigación muy importantes. Ese plan maestro nos debe decir cuánto cuesta y qué hay que hacer para ser realmente efectivos y proteger nuestras costas. Y yo espero que ese plan maestro esté terminado a la mayor brevedad posible. Y esto nos lleva al tema del agua potable aquí en Santa Marta. Se declaró una emergencia el 27 de marzo. ¿Qué está sucediendo? Que los ríos Manzanares, El Gaira y Piedras pues han bajado su caudal como sucede todos los años. Sin embargo, estamos viendo un deterioro paulatino en el caudal de esos ríos. Ahí vimos unas comparaciones y eso quiere decir que no estamos cuidando nuestros ríos como deberíamos cuidarlos. Al mismo tiempo, está aumentando la demanda por agua en una forma rápida. En la medida entonces en que bajan los caudales, aumenta la demanda, se presentan situaciones como las que estamos viviendo hoy aquí en Santa Marta, que es de escasez de agua. Ahí hay soluciones de corto, mediano y largo plazo y se están tomando las medidas para dar soluciones de corto, mediano y largo plazo. En el corto plazo, ¿cuáles son las soluciones? No hay soluciones diferentes a las de traer agua en carro tanques, encontrar fuentes de agua potable nuevas. Para ello, ya existen en este momento operando seis plantas y hoy están llegando cuatro más para que tomen agua de otros ríos, del río Córdoba, el Toribío y el Huachacas, para poder usar esas plantas para que el agua sea potable y traerlas en carro tanques aquí a Santa Marta, que es lo que en cierta forma se está haciendo ya, pero se va a incrementar. Y eso, ese esfuerzo de las diez plantas más o menos darían para satisfacer la demanda de unas 72 mil personas. Se están llegando también, en este momento y en los próximos días, 25 tanques de almacenamiento, tanques que tienen capacidad entre 5 y 10 mil metros, litros cúbicos cada tanque y eso nos va a dar la posibilidad de regular la oferta del agua en este momento de escasez. También hay algo que está sucediendo que está afectando mucho el suministro normal de agua, sobre todo a aquellas zonas donde hay concentración de personas. Muchas fincas están robándose el agua. y están rociando sus jardines, sus cultivos, o están usando esa agua en forma ilegal. Contra ellos estamos procediendo. Asimismo, hay una serie de lavaderos de tractomulas ilegales que también se están robando el agua. y eso está afectando en forma grave el suministro normal del agua a aquellas zonas con alta concentración de personas. Y sobre ellos también he dado instrucciones para que procedan a tomar los correctivos del caso porque esos lavadores ilegales y esas conexiones ilegales de las fincas pueden explicar hasta una disminución en el 50%, es lo que han calculado, de la presión del agua en aquellas zonas donde hay alta concentración. La solución de mediano plazo serán unos pozos, cuatro, en particular, cuatro pozos que, al haber declarado la calamidad, se pueden contratar directamente, ya están en proceso de contratación para que al cabo de dos a tres meses esos pozos nos den agua adicional que también va a ser una adición muy importante. Otro, otra solución de mediano plazo que se está haciendo con mucho éxito en La Guajira son pozos más profundos, más profundos y aquí va a venir el próximo viernes el servicio geológico para buscar dónde sería el sitio apropiado para perforar esos pozos más profundos en adición a los cuatro que van a ser ya contratados y que nos va a suministrar agua en dos a tres meses. Proyectos de más largo plazo. Hay un proyecto muy importante, el proyecto Curval. es un proyecto de un acueducto que más que encontrar fuentes nuevas lo que hace es regular y disminuir las pérdidas que en el caso de Santa Marta son altísimas y al disminuir las pérdidas y regular y hacer más eficiente el uso del agua pues va a haber una oferta mayor. Ese proyecto ya está en proceso la gobernación del Magdalena el señor gobernador ha tomado la decisión de dedicarle de sus regalías 35 mil millones de pesos para este proyecto el proyecto en su totalidad vale 72 mil una primera fase vale 50 mil el gobierno el gobierno nacional le le acaba de anunciar que vamos a poner 15 mil en la primera fase que abarca el más o menos el 80% del proyecto están esperando a que se reúna la OCAT o sea la instancia de en la distribución de las regalías que no puede liberar recursos sino hasta el primero de julio yo voy a hablar con el ministro de Hacienda a ver si puede anticipar si hay forma legal de anticipar la liberación de esos recursos para iniciar lo más pronto posible la ejecución de esta obra que es una obra de gran envergadura y que en su primera fase cuesta 50 mil millones de pesos es es muy importante porque me explicaba el gobernador que en todo el país la población más grande concentrada en un mismo sitio sin agua está entre Santa Marta y Río Hacho y por eso tenemos que ser conscientes de esa necesidad y de esa urgencia y por eso proyectos como estos deben realizarse en forma rápida por el retorno social tan importante que pueden tener y en el más largo plazo el alcalde y todas las fuerzas vivas de Santa Marta están pensando en un gran plan maestro de acueducto y alcantarillado para Santa Marta y yo le he dicho al alcalde iniciemos ese estudio porque tenemos que solucionar de fondo un problema que es estructural que tenemos que resolverlo tarde o temprano y que tenemos que resolverlo bien y el gobierno nacional y este presidente está más que dispuesto a colaborar y ayudar para que ese plan maestro que le des una solución definitiva a Santa Marta en el largo plazo pueda ser una realidad entonces eso era lo que tenía por por informarles de nuevo agradecerles a todos los organismos de socorro y a nuestras fuerzas armadas y a todos los que han venido colaborando a los medios de comunicación que han venido reportando porque afortunadamente hoy ya podemos decir que ese incendio está en liquidación y por favor armar o crear más conciencia sobre la necesidad de prevenir este tipo de incendios que hacen un daño terrible en todo sentido pero por fortuna ya hemos superado este incendio en un sitio que para todo Colombia es un sitio especialmente importante también desde su punto de vista ambiental como es la Sierra Nevada de Santa Marta muchas gracias gracias a la a la la más si entonces CC por Antarctica Films Argentina